Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre es vuestro amigo Brad Pitt y comentando Y bueno chicos, aquí tenéis El vídeo que habéis estado esperando Durante muchísimo, muchísimo tiempo ¿Vale? Y es Un pack opening de Star Wars, a ver que nos toca A ver que nos toca Star Wars Seguimos abriendo el pack opening, vamos a ver que más nos toca Chicos, estamos a tope, estamos en falla De Star Wars El camino de los Jedi Este es el primo de Yosito Muy bien, muy bien, está muy bien El padre de Yosito, hostia No, no, este no es Yo sí, este no es, no, no Este es el tío, el tío, el tío secreto Baylor gana, muy bien Estamos, estamos on fire, madre mía Chicos, madre mía, como nos toque Nos toque No, no me conozco a los personajes de Star Wars, Gran Moth Tarkin, ahí está, eso Venga, vamos a dejar de hacer gilipolle Madre mía, desde que hago pesas Pues se va anotando un poquillo Ya, no, el tema, ¿no? La verdad se va anotando un poquillo ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se va anotando o qué? Joder, pues la verdad es que hacer pesas Y cuidarse la alimentación Pues la verdad es que Oye, se va anotando Bueno, venga, va, vamos allá Así que, bueno Vamos a probar la demo, chicos En Xbox One, ¿vale? En Playstation 4 Está tardando en salir Tienes un Una Konami ID Registra Una Ahora no, por favor Que voy a grabar, ¿vale? Vale, soy de ¿De dónde? Albania No estoy en Albania yo, ¿vale? Eh, vamos a Bueno, me he descargado la demo Ya sé que la demo sale mañana En Europa ¿Vale? Pero, eh Yo lo que he hecho Para todos aquellos que Que quieran descargarse hoy la demo Pues, eh Lo que he hecho ha sido cambiar mi ubicación ¿Vale? He quitado España Y he puesto Nueva Zelanda Básicamente en Xbox Se puede hacer así, ¿vale? Tú vas a ajustes Creo A ajustes Y ahí te pone, pues El idioma Ubicación, etcétera Pues lo cambias y ya está Y ya tienes La demo, ¿vale? ¡Oh! Mira el menú, mira el menú, chicos Neymar ¿Qué hace ahí Neymar? ¿Qué hace ahí Neymar? Tío, que Dame un mechero Que quemo la demo Pero bueno, vamos a empezar Cogiendo el Barça Vale Pues no está actualizado, evidentemente Ahí tenemos a Neymar ¿Vale? Y vamos Ahí Esto es igual que P17, eh No cambia demasiado Velocidad de los partidos ¿Vale? Está en cero, ¿vale? Voy a jugar en cero ¿Ok? Yo supongo que Que el gameplay En el offline Es diferente Al gameplay Que vimos de la beta ¿Vale? La beta es un ritmo Un poquito más lento Y yo supongo que en offline Es diferente Será un peli más rápido Esto siempre pasa, ¿vale? Probando la demo, chicos Un buen like Os agradecería muchísimo Un apoyo enorme A este vídeo ¿Vale? Mucho apoyo al vídeo Y subo, pues, un montón de partidos Caras Si queréis ver caras Pues también Puedo subir caras En los próximos días O incluso mañana ¿Vale? Uh, mira el túnel De vestuarios Del Cap No, chicos Súper Bien recreado Y va a empezar el partido, chicos Vamos a ver Cómo es el ritmo En la demo Vamos a ver Cómo es el ritmo En el offline El tiempo, ya os digo El tiempo del partido Ha sido un peli más rápido De lo que era la beta La beta es que era online ¿Sabes? ¿Vale? En el offline Es más rápido Que en el online Cuidado Jordi Cuidado Jordi Cuidado Jordi Madre mía Madre mía Me ha pillado en bragas Aquí me ha pillado en bragas Madre mía El primero del Inter Tío Uh Bueno, el Inter La CPU Uh, oye Cuidado, eh La CPU La mueve bien La toca bastante Bastante bien Cuidado Cuidado Uh Apunto el Inter A contra, eh Cuidado El Inter Qué bien, eh La idea defensiva Al menos del Inter Es una pasada, tío No me está dejando huecos No me está dejando Ningún tipo de hueco, tío Y yo que llevo al Barça Vamos Neymar Ahí está Neymar Ojo Neymar Qué bien Ojo Neymar Ojo Neymar Que lo puedo hacer Cómo mete el cuerpo Qué bonito eso Eso es novedad, eh Cómo ha metido el cuerpo ahí Hostia Me ha gustado un montón eso, eh Nueva animación, ¿no? Parece que los centros esos Que parecían Que parecían esos balones de playa Esos centros que Que el balón salía súper elevado La verdad es que eso Parece que lo han mejorado, eh Ya no Ya no No pasa eso A lo mejor Era en el online Que se lo pasaba No sé El El movimiento de los jugadores O sea A la hora de De ejecutar Sus acciones Es bastante Bueno, bastante No Diría un pelín más lento Que en PES 17, ¿vale? En PES 17 Se giran más rápido Hacen las cosas más rápido Así podemos lograr el empate, tío Porque, madre mía O sea Primer partido Y cagada Un poco de cagada monumental, ¿no? Vamos a ver Mira el otro lado ¡Wow! El pase El pase El pase ya no sale No sale tan preciso, ¿no? O sea Me he dado cuenta De que ahí, por ejemplo Hubiera hecho ese pase Bueno, hay que ver también La asistencia de pase Saber cómo está Y tal ¿Vale? Pero Pero no ha salido tan preciso, ¿no? Como Como el PES 17 Que tú dabas un pase largo Y le cae el balón Justo a la bota Del jugador, ¿no? Bueno, chicos Vamos a jugar En un Barcelona Liverpool, ¿vale? A ver si se va A ver si se va Perfecto Perfecto la banda Que bien Como el control ¡Oh! Que bonito Vale, desde ahí La voy a Enganchado ¡Uh! ¡Qué guayazo! ¡Mi primer guayazo! ¡Mi primer guayazo de Andrés Y esta Cómo la he enganchado desde ¡Madre mía! Después del área Cómo ha entrado eso, ¿eh, chicos? ¡Oh! ¡Qué parada con las piernas! ¿Lo habéis visto? Cómo llega Firmino Creo que es Y cómo la saca con los pies Si juegas Como PES 17 O anteriores O en este caso FIFA, ¿no? FIFA es Es un poquito más de ¿No? De De A lo rápido, ¿no? Pues entonces En este juego No puedes jugar así, ¿no? Este juego Tienes que jugar Elaborando la jugada muchísimo ¿Vale? Mira la pared Mira la pared ¡Ojo! Que va a llegar ¡Madre mía! ¡Se la voy a poner! ¡Golazo! Bueno, chicos 2 a 0 Pues está bastante bien, ¿no? Vamos a otro partido Venga, vamos a jugar Otro partido ¡Vamos allá, chicos! ¡Otro partidito! Voy a hacer un micopilatorio En este vídeo De los mejores goles Jugadas, ¿vale? Voy a intentar Elucirme un poco Y aquí ¡Qué gol más tonto, por favor! ¡Qué gol más tonto, chicos! Se puede marcar con Luis Vamos Que bien se han robado Atención Atención ¡Lui! ¡Ojo! ¡Vaselina! ¡Madre mía! Que así se la lío ¡Por favor! ¡Wow! Estabonazo buenísimo, ¿eh? ¡Y esto! ¡Qué pajada! ¡Qué empajada del portero! ¡Qué jugada del Barça! Ahí lo veis Tocando de primera Leo Messi Sergi Roberto Luis Suárez Y esta que le pega Y esta que le pega con todo Y saca una mano Prodigioso El portero del Liverpool ¡Qué reacción! Del portero, por favor ¡Qué reacción, eh! ¡Madre mía! ¡Qué jugada, chicos! ¡Wow! ¡Qué jugada de Neymar! ¡Qué bonito lo hizo Neymar! Ahí lo vais a ver Cómo recibe la pelota Y bueno Aquí un cambio de ritmo Lo dejo completamente muerto Fijaos un Mátiz Que se quedó mirando a la gravedad Y siendo Con cara de... O sea, con interrogantes Por todos lados Pero qué jugada de Neymar, chicos ¡Oh! ¡Vamos, vamos, chicos! Ahí está Luis Suárez Que mete el segundo Un doblete, eh Bueno, hemos ganado, chicos 2-0 al Liverpool Vamos a hacer otro partido ¡Vamos allá, chicos! Con Barça-Liverpool A ver qué podemos hacer En este partido, chicos No sé Me da la sensación de que Como que hay que elaborar más Tocarla más Porque si no No vas a poder hacer nada, ¿no? En los partidos O sea No vas a poder coger un jugador E irte haciendo cuatro regates ¿Vale? La CPU La IA defensiva Es mucho más inteligente En este PES 2018 Es mucho más activa Mucho más No sé No sé cómo explicarlo, ¿no? Es lo que estoy sintiendo, ¿no? He intentado un par de regates ¿Vale? Y no me he podido ir De la defensa De la IA defensiva De la CPU Vamos ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Uy! La pareja, las comisales Esa es ¡Te la hago! ¡Y vaselina! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito y ni esta! ¡Qué bonito y ni esta! ¡Uy! ¡Qué pare! ¡Qué hola! ¡Agua, por favor! ¡Qué hola! Por el Barça y ni esta! ¡Luis Suárez, Luis Suárez y ni esta! ¡Y pum! ¡Hacia adentro, chicos! ¡Ahí está! Combinación Varedes El partero de ahí Podría haber hecho Bueno, era Era bocajarro ¿Vale? Pero el partero Podría haber hecho algo más Pero lo que me ha encantado Ha sido el movimiento de ni esta ¿Os habéis fijado En el movimiento Más elegante Más sutil? Con un simple movimiento Ha dejado Completamente muerto Al defensa, chicos Ahí lo vais a ver Ahí está ¡Tac! ¡Tac! Y Le da el pase a Suárez Suárez Iniesta Iniesta Suárez Y Suárez Que la pone ahí dentro, chicos ¡Qué bonito y ni más! Se me ha ido Coutinho ¡Hala, venga! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡No! ¡Se ha tirado! Penalti Vamos a ver ¡Uh! ¡Que rápido se tira el portero, eh! ¿Los centros chetados? Ya no están los centros chetados aquí, eh Vamos a ver ¡Madre mía! Podría haber hecho algo más ahí, ¿no, chicos? ¡Ey! Cuidado Cuidado Porque le ha entrado por el paro del portero Ahí se ve la repetición Y Veremos a ver si los centros no están tan chetados En este PS, eh Aquí, en este centro Pues la verdad es que Me ha resultado bastante fácil, ¿no? A la hora de De marcar Cuidado, eh Vais a ver la repetición Ahí está la jugadita del Barça Le abro a la banda Llega Sergi Roberto, creo que es La cuelgo Ahí está Y mira, mira, mira El portero se queda parado Se queda parado, chicos No puede ser Aunque esto Esto me ha dejado Un sabor de boca Un poquito agredir dulce, eh Cuidado, fijaos ¿Qué hace el portero? No puede ser, chicos No puede ser que el portero No se haya movido Fíjate Estaba en su palo ¿Y qué hace? ¿Por qué la deja pasar? No No, por favor, eh No, por favor Konami y esto hay que ajustarlo, eh A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? Qué buena Otra pared ¡Ay, qué bonita jugada! Qué bonita jugada Esta jugada me ha encantado Fijaos ahí Los toquecitos, ¿no? Que di hasta llegar a A Miñolet Y qué pena Que no haya entrado eso Uy, a punto Oa, ¿a dónde va ese? Bueno, tres uno Hemos ganado El partido, chicos Un buen partido, la verdad Me ha gustado mucho Te digo, te digo, te dicen, 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 te dicen Gracias por ver el video.